Aparató su accidente el que se registró esta madrugada en la avenida Circuito Interior en la colonia Pensador Mexicano de la Ciudad de México. Al parecer el operador de la unidad de carga perdió el control y se impactó en contra de la fachada de un local de pinturas. Bomberos y personal de protección civil acordonaron el lugar debido al combustible que fue derramado y la posibilidad de un incendio Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión